¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? judías y fue una experiencia muy común en Pablo en otras comunidades. Anunciaba, predicaba, la gente lo escuchaba con alegría, quedaban unos cuantos y los otros despertaban en vida y terminaban enemigos de Pablo, expulsándolo, moliéndolo a Pablo, dándole pedrada, lo dejaba medio muerto. Él volvía en sí y seguía el camino. La persecución favoreció que Pablo recorrera muchas ciudades y aquello que parecía ser una forma de opacar el anuncio terminó siendo todo lo contrario. Pablo escribe la primera carta a Tesalónica en respuesta a un buen reporte que trajo de la comunidad Timoteo, a quien Pablo le habían recomendado esa tarea de estar vigilante. Una iglesia fundada por Pablo con toda la unción que lo caracterizaba, por una iglesia muy particular, porque Pablo estaba preocupado por esta comunidad, primero porque les había dedicado muy poco tiempo cuando los fundó, entonces sentía que algo le había hecho falta. Preocupado porque eran creyentes nuevos y lo estaban persiguiendo. Cuando es un creyente maduro, con bases bien sólidas, pues la persecución lo fortalece, pero cuando es un creyente que está dando los primeros pasos y comienza la persecución, pues Pablo decía, ¿qué tal que bajen en la guardia y en la fe? Y tercero, preocupado porque entendía que necesitaban formación eclesiológica sobre el sentido de la iglesia y escatológica sobre lo que vendría al final de los tiempos. Las dos cartas o epístolas son llamadas las grandes cartas escatológicas. Escatología viene de la palabra griega escatos. ¿Qué significa lo que vendrá al final? Lo que llamaban antiguamente las postrimerías. A nivel personal, muerte, muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo. Y a nivel universal, parucía, la segunda venida del Señor. Y Pablo en estas cartas aborda esa segunda venida del Señor. Aquí Pablo comenzaba a notar que aunque eran comunidades convertidas ciertamente que venían del paganismo, pues habían algunos problemas sobre todo en torno a los temas de la fornicación y la pereza para abandonar algunos pecados. Que venían del paganismo y sí, estaban siendo bautizados, pero les costaba. Y Pablo comenzó a machacarles e insistirles. Pero también sobre un desbarajuste en las relaciones sexuales donde, según los paganos, la relación era por conveniencia, no de acuerdo a la ley de Dios. Y tiene que llegar Pablo en esta carta a reorganizarles en torno al tema. El tema central de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, podríamos resumirlo así. Él los alaba por la firmeza y crecimiento como iglesia, que aunque vienen del paganismo, aunque fueron perseguidos, se sostuvieron. Les corrige algunos errores que habían surgido entre ellos, sobre todo en el aspecto de la iglesia y en lo que vendrá al final. Pablo defiende aquí su relación con la iglesia en el momento de su nacimiento para que no se oponga a la iglesia una vez que está caminando. Todos comenzamos animados y llenos de fervor, pero va pasando el tiempo y uno comienza a bajar la guardia. Pablo dice conserva en esa unción constantemente. Aquí Pablo retrata la imagen de una iglesia sana que está en crecimiento. Cuando uno crece con enfermedad, el crecimiento no es ideal, pero cuando uno crece estando sano, pues la fuerza es mayor. Y Pablo reconoció en esta comunidad que ha crecido sana. Los alaba también como tema pastoral, diciéndoles cómo son un ejemplo en el amor que se han practicado unos a otros entre pastores y fieles, viendo en ellos cómo la realidad presente les favorecía la misión del futuro. En la segunda carta, el tema central son las acciones de gracias que Pablo da al Señor porque han crecido en las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, lo cual ha engendrado paciencia. Quien crece en una sana relación con Dios, fe, esperanza y caridad, crece en paciencia que no solamente aguante, sino integrar en la vida las limitaciones de los otros, que quedó en una de las horas de misericordia de la iglesia, sobrellevar con paciencia los defectos de los demás. En la primera carta, Pablo ansiaba la segunda venida del Señor y decía, eso va a ser ya, pantiera, pero comenzaron a pasar los años y no llegaba, como no ha llegado el Señor por segunda vez. Entonces, en la segunda carta, Pablo va a aclarar algunos aspectos de esa segunda, que no será en forma inmediata, lo que llama la teología el ya, pero todavía no. Ya hay plenitud, pero falta el resto, que es solamente al tiempo de Dios y no al tiempo nuestro. Los propósitos de estas cartas, pues podríamos resumirlos así. La primera carta tenía como propósito animar a la iglesia de Tesalónica en su crecimiento, contestar esos alegatos que tenían y tenían discusiones claras en torno a cuál sería la suerte de los difuntos y a cómo y cuándo sería la segunda venida del Señor. Entonces Pablo les decía, miren, en torno a los difuntos no tendría por qué escribirles, porque tendría que estar claro, pero se lo recuerdo. Así como Cristo murió, resucitó y fue glorificado, también nosotros esperamos esa resurrección y esa gloria. Si el Señor llega y hay algunos vivos, pues no van a ir adelante los difuntos. Primero van a resucitar los muertos y después los que estén vivos, los que queden, irán a la gloria del Señor. Pero que tengamos la certeza y la plenitud de que la esperanza no está centrada solamente en las cosas de este mundo, sino en la esperanza de la vida futura. También Pablo tenía como propósito en esta primera carta consolar al rebaño en medio de la persecución. Es una buena carta que podríamos leer cuando vienen contrariedades en nuestra tarea como cristianos, otra tarea evangelizadora, otra tarea misionera, que nada nos baje la guardia. A veces el párroco le baja la guardia al laico o el laico al párroco. A veces con frecuencia vemos antitestimonio de otras personas y nos cuesta aceptar el porqué. El propósito de la segunda carta es incentivarlos a preservar su fe en medio de la persecución, aclarar la venida de Cristo, el cómo y el cuándo, y aclarar lo que ya el Señor había dicho. Solamente el Padre Celestial sabe el cuándo. Hoy por hoy son muy comunes los falsos profetas que con videos extraños y mensajes raros, tristemente algunos de los católicos los difunden, usando algunas videntes en las cuales la Iglesia siempre ha dudado, donde se dan plazos. Plazos para consagrarse a la Virgen y que ya que no se consagró el 31 de Agosto que quedó por fuera del cielo, como están predicando algunos en esos falsos videos, o plazos para la venida del Señor, que era al final del año 2000, que era en el 2012 y tampoco pasó nada y siempre comemos cuento. Nadie sabe el cuándo. Al cristiano le compete qué? Estar al día en su relación con Dios, haciendo lo que teníamos que hacer. Es la mejor manera de prepararnos para el encuentro del Señor. Por eso esta escatología o lo que vendrá al final no tiene que asustarnos, tiene que dar a no ser de fuerza y de esperanza. Quien sabe vivir bien en este mundo siendo responsable va a disfrutar mucho del cielo y la plenitud. Quien no ha sido responsable aquí tal vez no contemple la vida futura. Por eso en el corazón del apóstol está que la vida presente ilumine la vida futura que esperamos y añoramos. En torno a la eclesiología es importante resaltar cómo Pablo nos invita a esas realidades de unidad en torno a todo lo que el Señor va haciendo en nuestra existencia. Por ejemplo, es una invitación que hace Pablo a una sana eclesiología con tres, cuatro aspectos con los cuales termino esta reflexión de estas cartas. Primero, estar unidos y sujetos en respeto a los líderes espirituales, a los pastores de la iglesia. No olviden que su unidad como fiel a la iglesia y a Cristo se muestra en su unidad a su párroco, del párroco con su obispo y del obispo con el papa. Si se rompe alguna de esas cadenas estamos perdiendo el año. Yo no puedo decir como cura, el obispo manda en la curia, pero aquí en la parroquia mando yo y se hace lo que yo diga como párroco, no es así. Hay que huir de ese, porque si se rompe la unidad se rompe la unión con Cristo. Y Pablo invita a eso. Segundo, Pablo invita a una mutua edificación. Todos somos propensos de crecer con los demás, pero no podemos pensar que solo lo podemos realizar. Tercero, unas recomendaciones para la vida cristiana, prácticas concretas de simpleza y humildad, de perseverancia. Y finalmente aceptar con alegría la disciplina de la iglesia. No regañadientes, sino integrarla con alegría y con esperanza. Le pidimos al Señor que estas cartas de Pablo a los tesalonicenses aviven en todos la necesidad de nunca pagar mar por mar, como lo dice en la primera carta, en el capítulo quinto. Que nos ayude a orar sin cesar, sin bajar la guardia, no solamente cuando estamos en la mala, siempre orar. Acoger la invitación de Pablo, no apaguen el espíritu que está en ustedes, sino avivarlo. Y finalmente, abstenerse de todo mal. Si yo sé que hago el mal y me desvía del camino del Señor, pues evito la práctica, la persona o la situación. Son consejos muy prácticos de Pablo en estas cartas que nos tienen que ayudar a todos en el crecimiento.